Bueno, buenos días a todos los que están llegando, buenos días y gracias por venir y estar en esta octava clase de octavo curso del curso de introductorio online de budismo. Y este es un curso bastante especial porque es con el Prajnaparamita Chidraya Sutra, que es probablemente el más importante de los sutras de todo el Mahajan. Tiene varias cuestiones muy interesantes, pero una de las más interesantes es que todos los sutras que estamos viendo es el único que alcanza a ser leído por los otros sutras, o digamos otros textos que vimos, el Vishuddhimah y el Samirishimoshana que vamos a ver, son textos que son tan largos que en realidad no se puede leer. Pero este se puede leer, así que voy a aprovechar y voy a leerlo. Es una versión que tradujimos, es la versión que usamos generalmente en los sutras de los espaldes. Se llama el Sutra, que es el corazón de la Gran Madre, la sabiduría perfecta. Bhagavati Prajnaparamita Chidraya. Y el Sutra empieza así, dice, Homenaje a la madre de los Budas de los tres tiempos, la sabiduría de la otrorilla, inconcebible e inexpresable como espacio en su naturaleza, no nací de vida. Así lo he oído. Una vez el bendito estaba viviendo en el dominio real de la montaña de los buitres, junto con una gran asamblea de monjes y una gran asamblea de bodhisattvas. En ese tiempo, el bendito entró en el samadhi, que examina el dharma conocido como iluminación profunda. También en ese momento, el santo Balokiteshvara, el bodhisattva Mahasattva, llevó su mirada al profundo curso de la perfección y la sabiduría, y observó que los síndromes ligados eran vagos por su naturaleza. Entonces, mediante el poder del Buda, Yaliputra le dijo al santo Balokiteshvara, ¿Cómo pueden estos hijos e hijas de buen linaje, que desean practicar el profundo caudal de la perfección y la sabiduría, entrenarse? Y el santo Balokiteshvara, el bodhisattva Mahasattva, le respondieron a la anciana Yaliputra. Yaliputra, aquellos hijos e hijas de buen linaje, que desean practicar el profundo caudal de la perfección y la sabiduría, deben mantener esta observancia. Deben correctamente contemplar a los cinco agregados como vacuos en su naturaleza. La vacuidad es forma y la forma vacuidad. Ni la vacuidad difiere de la forma y de la forma de la vacuidad. De la misma manera, la sensación, la percepción, las formaciones kármicas y la conciencia son vagas. Yaliputra, de la misma manera, los dharmas son vacíos de características, no creados, sin cese, no impuros, sin pureza, sin deficiencia, ni estrenos completos. Por lo tanto, Yaliputra, en la vacuidad no existen ni la forma, ni la sensación, ni la percepción, no existen las formaciones kármicas, ni la conciencia. No existe ni el ojo, ni la oreja, ni la nariz, ni la lengua. No existe ni el cuerpo, ni la mente. No hay formas, ni sonidos, ni olores, ni gustos. No hay formas aferrables, ni a múltiples mentales. Desde la espera del nojo, la espera del nomente, hasta llegar al elemento de la conciencia. No existe la ignorancia, no existe la ignorancia, ni nada similar, incluida la sedentud y la muerte, ni sucesa. Similarmente, no existe el sufrimiento, la originación, la sensación, ni el sendero. No existe el conocimiento trascendental, ningún logro, no logro. Por lo tanto, Yaliputra, dado que no existen logros, los bodhisattvas, al depender de la percepción de la fe de la sabiduría, son temerarios, dado que carecen de escurcimientos en su mente. Han pasado más allá de los falsos y han conseguido el mismo valor. Todos los budas, de los tres tiempos, también, dependiendo de la percepción de la sabiduría, despiertan de la iluminación completa e insuperable. Por lo tanto, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra de la gran conocimiento, el mantra de la insuperable, el mantra de la inigualable, el mantra que pacifica todo el sufrimiento, debe ser conocido por la verdad. Porque en él, no existen ningún engaño. El mantra de la perfección de la sabiduría es Sariputra, la profunda percepción de la sabiduría, debe ser así conocida por el bodhisattva Mahasatva. Entonces, el bendito, habiendo salido en su samadhi, el asilo del santo Balogiteshvara, de el bodhisattva Mahasatva, diciendo, bien, buen hijo de buen linaje, es así, es así. Practicar la profunda percepción de la sabiduría de esta forma hace que el tratado se regocijó. Cuando el bendito dijo esto, el anciano Sariputra, el santo Balogiteshvara, el bodhisattva Mahasatva, de la asamblea enterada de dioses, hombres, basuras y gandharvas, se regocijaron y logieron de la bendita. Entonces, este sutra, que es extremadamente corto, es esencialmente considerado el principal de los sutras Mahayanas. ¿Por qué? Esto va a ser esencialmente lo que quiero responder un ratito breve. Ahí estoy compartiendo, a ver, está todo viendo el PPT. No voy a entrar por el formato, voy a decir el formato que otra vez. Y los autores, este es el sutra también que probablemente más comentaristas haya. Quiero avisar. Ustedes van a buscar, van a encontrar muchísimos, van a encontrar muchísimos autores en castellano, lo cual es rarísimo en absolutamente todo. Es un buen, muy buen sutra para leer. Yo lo que estoy basándome puntualmente para hacer el análisis es la edición de Rat Pine, la edición de Nath Han, de Tich Nath Han. Hay un libro muy bueno del libro Tanayashi. Tukten Chimpa para mí tiene la mejor edición del tibetano. Y Donald López es probablemente que hace un mejor análisis. Hay infinidades, ¿no? Hay infinidades de autores. Desde Dietrich hasta, hasta, no sé, Kelsen Getsu está lleno, lleno, lleno realmente de autores que hacen comentarios de esto. Mi consejo es, este es un poco su trabajo cuando puede ir a buscar diferentes interpretaciones fácilmente, con lo cual aprovechen, Es cortito y aparte está lleno de textos, cosas raras, en el budismo y todo en castellano. Y entonces, lo primero que quiero explicar es, ok, ¿por qué es tan importante el tema del prajín para mí? Acá vamos a ver las fotos de Rajagrija en Bihar, que es una montaña en el pico de los buitres, que es un lugar donde el Buda pasaba a veces los veranos. Nosotros ya vimos muchísimo del tema de cómo surgir el budismo, cómo surgir en Mahayana y en Nikaya. En ese contexto, los textos de Nikaya tenían la ventaja de ser considerados de forma, digamos, cotidiana como los más cercanos a la época del Buda. Si nosotros ya sabemos que hay textos previos, por ejemplo, los textos de la época de Gandara, y hay textos Mahayana que son más antiguos que el primer Canon Pali, digamos, la mayor parte del consenso estaba que lo más cercano a la palabra del Buda en esa época era los textos de Jai. Y por otro lado, hubo una gran producción de textos Mahayana. Entonces, la pregunta es, imaginemos que tenemos cualquier tipo o de enseñanza o de cualquier tipo de transmisión que ustedes quieran pensar, estemos intentando basarnos en la legitimidad de lo que estamos planteando. Y de repente hay un texto nuevo. Entonces, nosotros hay dos formas de plantearlo. Una forma es que uno lo entra en una continuidad de serie de autores, pero es probable que se pierda un poco de esa, de esa, digamos, de la fuerza del nombre, por así decir. Como si yo, por ejemplo, estuviera hablando de psicoanálisis, sí, por supuesto, hay actores muy buenos ahora que producen muchísimas obras, ¿no? Como Jessica Benjamin. Pero cuando uno dice psicoanálisis, uno piensa generalmente primero en Freud, y después piensa en la carta. Entonces, si alguien viene y dice, no, yo tengo la única transmisión que he hecho pasa, por ejemplo, en el mundo del psicoanálisis, que es un mundo mucho más moderno, ¿no? Es un mundo, apenas un siglo de tiempo, pero hay gente que dice, siempre está la vuelta a Freud, la vuelta a Freud, la vuelta a Freud, y no es que descarifica, pero como medio deja de lado a todo el que no hace eso, entonces, todo el que quiere hacer otra cuestión, está complicado, está como, se ve de alguna forma, menos legitimado. Entonces, el problema de legitimación es algo importante, especialmente cuando lo que decimos va medio en contra de lo que ya está dicho. ¿Y cómo se resolvió esto en el Mahayana? Bueno, en el Mahayana se resolvió de una forma interesante. Se dijo que las enseñanzas, la mayor parte de las enseñanzas del Buda, que son de carácter esotérico, en su momento el Mahayana era extremadamente esotérico, las dio en determinados lugares, ¿no? Rajagrija era un lugar clásico. Cuando nosotros vemos que dice, estaba el Buda sentado en el pico de los buitres, hay uno o dos sutras nikaya que hablan del pico de los buitres, pero en el 99% de casos es una enseñanza Mahayana. Y casi siempre lo que va a pasar es que va a ser una enseñanza que de alguna forma el Buda va a dar sutilmente o va a dar de forma más restringida. Restringida a aquellos que puedan por su alto nivel meditativo captarla. Y con esto no quiero decir solamente que sea gente que practique mucho la meditación. Digo, a los Arjags que eran de vuelta, gente que está iluminada según el budismo, también está restringida. No podían captarla. Porque un tipo de enseñanza muy sutil. Y esta era una enseñanza que era compleja porque a diferencia del primer budismo que va a intentar explicar cómo convertirse en un Buda, es decir, va a intentar dar una receta, vos haces esto tantos años, haces esto tantos años y te vas a convertir en un Buda, el Prájima Paramita tiene que ver con un experimento más ambicioso. Intentar acelerar los tiempos y hacer la convención más igualitaria, más abierta a todo el mundo, ya tanto a hombres, monjes, sino a todos los seres, mediante el hecho de intentar explicar cómo es la experiencia de un Buda. Y es más complejo. Imagínenselo de esta forma. Si yo quiero que ustedes hagan una torta, una torta de chocolate, hay dos formas de hacer. Una es hacer una receta. Bueno, agarren, compren, no sé, 600 gramos de chocolate, harina, etcétera, etcétera, etcétera. Usan dos huevos, lo ponen acá, lo baten, lo ponen en el otro. Una forma más compleja es explicarles cómo la torta de chocolate se siente. Y que ustedes en su propio en su propia experiencia recreen la recreen la sensación de la torta de chocolate basado en lo que ustedes vayan armando. Es decir, yo voy a decir que la torta de chocolate es una torta que tiene un tipo de dulzura, un tipo de amargura, tiene un poquito de sabor a almendras, tiene un poquito de sabor así. Pero no les digo vayan y compren chocolate, hagan esto, hagan esto, hagan esto. Sino que confíen ustedes para que ustedes vayan a buscar los elementos y solamente se fijan en el resultado final. Entonces por ahí hay gente que usa algún chocolate con almendras, hay gente que por ahí usa el chocolate por un lado y la almendra por otro. Hay gente que por ahí dice, en realidad puedo sacar el gusto parecido a almendras con una esencia o con lo que sea. Hay gente que dice por ahí este va a ser mi chocolate y el chocolate va a ser más dulce, más amargo. Es muy difícil cuantificar. Yo les digo compro un chocolate que no sea muy amargo, yo compro un chocolate que sea algo dulce y algo amargo. Puede ser, hay gente que te va a decir algo dulce y algo amargo, puede ser un semi amargo. Hay gente que va a decir un dulce no le pongo ningún tipo de azúcar aparte. Va a ser muy muy basado en la subjetividad de cada uno. Y para eso va a requerir más confianza. ¿No? La ventaja es que ustedes van a estar más libres en las circunstancias. Si ustedes no tienen por ejemplo no sé 600 gramos de chocolate pero tienen 400 gramos de chocolate y una esencia de vainilla, por ahí pueden combinarlo para generar el producto final. Nos importa menos el orden de la receta que el producto final que vamos a conseguir. Y eso lo hace por un lado más anárquico porque en realidad va a depender muchísimo de sus circunstancias personales pero también lo hace más de una transmisión más breve y sobre todo más portable porque ya no requerimos los consejos de modos, ya no requerimos los mega monasterios estudiar años y entonces se vuelve algo que todo el mundo puede acceder más rápidamente porque simplemente tengo una idea aproximada y confío en ustedes o que ustedes lo van a hacer. Este tipo de aproximación al Mahayana que es el primer Mahayana quiero decir, el Mahayana rápidamente después empieza a acumular textos y monjes y exégesis y después termina siendo como el Nikai en ese sentido va a durar en los primeros siglos y en estos primeros siglos va a venir Nagarjuna que es la persona que se considera que obtiene estos textos porque el Buda los había de alguna forma escondido como si fuera un tartón ante el tartón y Nagarjuna obtiene estos textos de un lago donde estaba los custodianos los Nagas un lago ahí cerca de Rajarit por eso viene el nombre de Nagarjuna él seduce a la princesa Naga y consigue acceso a un palacio subacuático y desde ese palacio el resto de estos textos por eso está muy asociado Nagarjuna y Nagarjuna es probablemente el mayor exponente de este tipo de corriente de pensamiento pero veamos los personajes ya sabemos que pasa en Rajagrija este lugar extraño y esoterico ¿cuáles son los personajes? los personajes son Buda Yake Muni obviamente en un papel bastante más pasivo del que uno esperaría en un sutra ¿no? ¿qué hace Buda Yake Muni tiene una forma muy interesante de cómo va por allá vamos a ver pero a priori Buda Yake Muni solamente interviene al final del sutra para decir es así es así Abrogheshvara o sea Chenresi ¿no? el Buda Bodhisattva de la compasión que es esencialmente la figura que más habla en este sutra Shariputra como el representante de lo mejor del budismo de Nikaya y lamentablemente como es un sutra de la época polémica de Mahayana lo pone en un lugar por supuesto como menor ¿no? como el lugar de aquel que tiene que ser explicado pero es considerado como el mejor de aquellos de lo que venía antes ¿no? de la vida de Buda y después una asamblea de Budas y Bodhisattvas yo diría hasta surtidos ¿no? es como el resto de todos los Budas y Bodhisattvas que están ahí van a decir Budas Bodhisattvas Arhats Gandharvas esencialmente un complemento de cuánto ser hay en el Buda y es interesante ver el papel de cada uno Buda Yagemuni es quien enseña esto ¿pero cómo lo enseña? está sentado meditando mientras que Abrauk Deyemar está contemplando la vacuidad pero el que empieza el Sutra es Shariputra Shariputra pregunta ¿cómo debemos entrenarme? ¿qué tengo que hacer? y le pregunta al Buda y quien responde es algo que te ayudara y esto es interesante porque de alguna forma él dice dicen por el poder del Buda o sea por el uso de un Siddhi surge la duda en Shariputra Shariputra es el que pregunta es el primero que toma acción y esto es muy interesante porque en realidad en algún punto está diciendo que la duda recordemos que se disputa en un Arhat a esta altura es parte también de los poderes del Buda y es inspirada por el Buda es tan inspirada como el discurso de Abrauk Deyemar quien responde en lugar del Buda vamos a encontrar este tipo de cuestión sobre la duda este tipo de forma de trabajar en muchísimos textos mahaianas donde la duda empieza a tomar un papel más fuerte que en el budismo y que hay en ese momento el primer budismo por ahí podemos observar en los textos o los primeros textos de Buda que siempre empiezan por ejemplo con Bachagota que para mí es el comienzo de este tipo como se llama de planteo que viene gente y le pregunta y le dice bueno pero como es esto como es lo otro Potama como se hace esto pero acá se vuelve se ve elevada la duda a una inspiración casi divina está el Buda sentado y el Buda hace que Yariputra pregunte y hace que Abrauk Deyemar responde y en este caso el Buda va a observar la charla y va a certificar al final que lo que se dijo es así es por su voluntad este tipo de situación va a aparecer en muchísimo por ejemplo en los tantras en lo cual la figura del Buda no va a ser la figura central que va a explicar sino que a lo sumo va a venir por ejemplo Patrapani o va a venir Patrasatva y el Buda se va a emanar como Patrasatva Patrapani y al mismo tiempo se va a emanar como la figura que pregunta y va a surgir de una duda particular que él mismo genera como forma de enseñanza acá todavía no estamos en ese nivel de más de de soterismo pero estamos ya mucho más en camino entonces lo principal de entender es que el Buda está presente y en realidad para el texto es toda una enseñanza del Buda por eso es exactamente igual que un sutra donde el Buda dice monjes yo les vengo a contar tal cosa y el texto es un texto que es muy interesante Abra Lugdeshvara explica y explica de forma bastante amplia un solo tema que ahora vamos a ir en detalle pero el texto es muy breve ustedes habrán visto que lo leímos en dos minutos es el Buda sentado y conmeditando hace surgir la duda Abra Lugdeshvara Abra Lugdeshvara le explica a Yeriputra y dice mira Yeriputra hay que inventar así, 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 así el Buda lo valida y termina simplemente hay dos cosas que son notables de esto en primer lugar va a haber toda una serie de apéndices es tan breve el texto y es tan profundo que muchas veces se utiliza para absolutamente cualquier tipo de propósito ritual se utiliza como purificación como destrucción de obstáculos como bendición como texto de consagración como texto de tome de votos se utiliza absolutamente cualquier cosa entonces generalmente el tránsito para la mitad hay toda una serie de apéndices en los cuales son apéndices de por ejemplo dos o tres párrafos que dicen por el poder de la recetación de este texto que se consiga por el poder de la recetación de este texto que se bendiga de tal forma por el poder entonces siempre vamos a encontrar que el pránsito para la mitad quizás es uno de los principales no quiero decir armas pero como componentes modulares ¿no? del budismo más geiana se consigue un texto tan sagrado que siempre después se va a utilizar el método generado para la recetación para hacer algo y ahí vamos a encontrar una gran variedad probablemente es el texto como yo decía con más apéndices y para mí hay un uso que siempre me ha parecido que es interesantísimo que es que en muchos casos se hace algo que es totalmente opuesto a lo que sería nuestra concepción de respetar un texto que es que una cosa se hace mucho es que se lee generalmente en papel de arroz y se quema el texto y una es que se quema el texto que es una forma también de llevar la bendición hacia el aire que impregne el aire donde estamos para purificar una casa para bendecir por ejemplo un casamiento para bendecir una nueva un nuevo emprendimiento las cenizas del texto se guardan y se ponen un poquito en agua se mezclan y se toman o se comen se comen en comida y esto es una forma que es muy común de hacer píldoras de protección para poder sentirse protegido porque es una cosa para mí muy muy interesante el texto se absorbe es tan considerado tan sagrado que se absorbe absolutamente de cualquier forma no simplemente en el aprendizaje no simplemente en la reflexión o en la lectura o en la memorización sino que genera mérito tragar el texto incorporarlo del cuerpo y esto va a ser una práctica que va a ser especialmente focalizada en el pragma paramita y que a mí me parece súper interesante cómo poder hacer el texto cuerpo de alguna forma inscribirlo en el cuerpo pero vamos a lo que nos va a llevar la mayor parte del tiempo a priori en esto que va a ser lo que yo quiero detenerme más que es la concepción de Sunyata la vacuidad es probablemente lo más importante de todo el texto asociada a la compasión que vamos a ver pero esencialmente el Sunyata es ¿cómo les puedo decir? la enseñanza central en los pragmian paramitas y en pragmita es la enseñanza que más se malinterpreta dentro del pragmian paramitas ¿por qué? porque tiene la impresión que Sunyata la vacuidad es algo y eso tiene que ver con la concepción gnóstica dualística nuestra de occidente en la cual estamos en un mundo y hay otro no importa cómo lo llamemos no importa hay 18.000 variedades pero está el mundo material y el mundo del espíritu está el mundo ilusorio y el mundo real está X cuestión y otra X cuestión está la matrix y el mundo donde está Zion y todo el resto ¿no? esa es un digamos una corriente que es muy común en occidente que surge en medio oriente y que nosotros tenemos múltiples múltiples ejemplos es el cristianismo y el judaísmo y el islam hasta los mandeos los famosos maniqueos cuando alguien dice es una respuesta maniquea es porque los maniqueos hacían mucho esto ¿no? y ahí vamos a tener un montón de digamos de binomios que están por lo menos en conflicto entre ellos ¿no? entonces vamos a tener por ejemplo el cuerpo y el alma vamos a tener el espíritu ¿no? y lo mundano sagrado y lo profano siempre va a haber una especie de binomio enfrentado ahora en el budismo en la tradición budista esto en realidad lo que se plantea es que es una división puramente de lenguaje que es necesaria para poder hablar nosotros tenemos que poder distinguir entre un objeto y otro cuando hablamos pero que no tiene una realidad única la realidad en ese sentido es indescriptible ¿no? y es algo que en occidente hay una pequeña tradición en un dualismo una tradición que surge por ejemplo con Hegel ¿no? que está conocido como un gran dualista un buen diréctrico y le habla un poquito la tradición hegeliana de hablar de la cosa en sí el das Ding ¿no? que toma por ejemplo también Freud o que toma por ejemplo Heidegger y que eleva a su a máxima de expresión Lacan que dice que lo real ¿qué podemos decir lo que es real? nada absolutamente nada Giseck cuenta una historia que él ve una lo llevan a ver una exposición de arte y alguien pegó en un cartel en una parte que está todo roto y hay una roca grande de un pedazo como de hormigón armado de un museo pegó un cartel pintado con marcador que dice la cosa en sí y él dice es perfecto porque no puedo decir absolutamente nada de eso ¿no? esta va a ser la cuestión de Sun Yen y el budismo va a decir la realidad es inarticulable es decir podemos articular un discurso que represente la realidad simbólicamente pero no vamos a poder decir nada sobre ello ¿no? y esto es lo que Narayun habla cuando habla de las dos verdades ¿no? en una forma convencional podemos hablar la realidad la realidad última pero cuando decimos la realidad última la palabra no es el objeto la realidad última no es la palabra de realidad última y no la vamos a poder invocar diciéndola simplemente la representamos simbólicamente pero decir realidad última o decir la vacuidad también es realidad convencional porque es una palabra nada ¿no? ¿y qué es la vacuidad en el sentido de forma convencional? es la interdependencia de los fenómenos y esto es porque Narayuna retoma Narayuna también es una vuelta al Buda por así decirlo y retoma lo que para el Buda es la enseñanza más importante que es el momento en que el Buda se libera esto lo vimos cuando hablamos de la liberación del Buda no se libera entendiendo los cuatro nobles verdades o la Natma sino que lo que hace es él percibe una hoja que ve a traslujo el sol cuando justo es el principio de la mañana de donde se libera él ve que sale el sol y percibiendo el brillo del sol a través de una hoja del árbol body comprende la interdependencia de los fenómenos es decir que para que él pueda ver eso para que todo el universo tiene que haber sucedido ¿no? tiene que haber habido un árbol body tiene que haber habido un sol tiene que haber estado él tiene que haber surgido sus padres haberlo concebido él tiene que todas las cuestiones tienen que haber surgido por lo tanto como todo depende de otra cuestión no hay nada que podamos decir que existe en sí y esta él lo va a llamar la interdependencia y Nagarjuna observa que la interdependencia si bien se entiende de forma de forma más intelectual no tiene el valor no tiene la fuerza que es necesaria y que este sutra por ejemplo marca y este sutra lo llama como vacuidad y la vacuidad significa simplemente no que las cosas no existan sino que las cosas no existan de la forma que nosotros pensamos existen y esto es una una cuestión que es muy sutil pero por ejemplo nosotros estamos viendo ahora una charla para que esa charla exista o para que yo exista y esté hablando ahora con ustedes tienen que haber millones de factores tienen que haber una computadora tienen que estar el zoom ¿no? para poder utilizar tenemos que poder tengo que haber un idioma tienen que estar ustedes allá eso implica que tienen que haber estado sus padres mis padres tiene que haber electricidad para que yo pueda mandar esto tiene que haber internet tiene que haber un mundo esencialmente entonces si nosotros nos podemos analizar para que esto pase tiene que existir el universo completo no hay una sola cosa que no tiene que haber pasado de la forma que pasó ahora eso cuando nosotros estamos en el día a día no nos pensamos eso nos enojamos con algo con alguien de forma unívoca y en ese sentido uno agarra y dice entonces nos cuesta sostener esta perspectiva más filosófica en el día a día uno agarra y dice bueno por ejemplo un día viene y nos roban me robaron a mí el año pasado y yo en ese momento sentí bronca más bien que sentí bronca ¿no? me robaron encima enfrente de la puerta de mi casa y generalmente lo que tenemos que hacer es nos focalizamos en una cosa nos focalizamos por ejemplo en la persona que nos robó quiere decir fue un robo un arrebato no fue nada no fue nada grave ni siquiera sé cómo es la persona pero uno tiene bronca hasta en abstracto ¿no? y uno dice bueno para que ellos se ha pasado que era un montón de circunstancias y entonces tiene que pasar tal cosa yo tengo que hacer tal cosa otro tiene que hacer tal otra cosa y la circunstancia tiene que ser así y la respuesta de la policía tiene que ser así la situación económica tiene que ser así entonces cuando lo vemos de esa forma nos damos cuenta que en realidad muchas de las situaciones previas muchas situaciones previas desembocan en una situación puntual y es muy difícil sostener el tal persona es así porque sí tal persona es un insulto y me hizo tal cosa sino que uno puede entender que hay una serie de factores que llevan a eso y que si alguno de esos factores no hubiera llegado hubiera sido diferente si nosotros tenemos una discusión en el trabajo y tenemos bronca hacia la otra persona nosotros tenemos que pensar también en una serie de percepciones hay situaciones y situaciones que nosotros desconocemos por ahí otra persona tuvo un problema grande en su casa y de repente descargó ahí por ahí nosotros estamos diciendo algo que le genera mucha irritación porque le somos igual a una persona que lo molestaba cuando era chico por ahí simplemente lo que decimos está mal y la otra persona no tiene paciencia pero no pensamos no hacemos análisis decimos esa persona está mal esa persona está y nos agarramos y nos trabamos y de repente enfocamos un montón de ir a una cuestión que aparte ya pasó entonces uno va a decir si nosotros entramos en interdependencia forma mística el cosmos maravilloso pero en el día a día pensamos que es como algo místico que ocurre por separado de nuestro proceso diario tenemos la cuestión mística de que el cosmos no místico de res como opuestamente al lado místico pero la cuestión cósmica del comienzo y como los planetas y los seres y todos somos anatman y fantástico y después nos enojamos por otra cuestión una cuestión puntual y estamos toda la vida enojados es decir no ha funcionado no ha funcionado comprender la interdependencia simplemente Sunyata es eso Sunyata es puramente la interdependencia de los factores entonces como hay una interdependencia de los factores no hay un solo factor o una sola persona que genera la situación ¿y dónde está esa interdependencia? ¿dónde está? ¿en qué forma mística? ¿en qué matrix podemos ver eso? no vas a poder ver la matrix por así decirlo sino que la interdependencia está en todo está en mis manos está en mi pelo está en la pantalla está en absolutamente todo lugar por eso la frase más importante del Sutra la más conocida es la forma es vacuidad y la vacuidad es forma en ese sentido estamos hablando de forma como categoría de forma física rupa entonces lo que está diciendo es a ver lo que te llevará a eso no es algo que uno busca y que uno accede a posteriori no es como de vuelta usando el ejemplo de la matrix yo me pongo y estudio y aprendo las artes místicas o meditación y lo que sea y de repente pum puedo ver el código detrás de todo el universo y manejarlo no es como Doctor Strange o Neo en realidad todo es vacuidad ahora estamos en la vacuidad y no podemos no estar en vacuidad sino que la vacuidad es la naturaleza última de absolutamente todo el cosmos y todos los fenómenos la vacuidad y la apariencia y la apariencia es vacuada forma lo que vemos pero esto no es vacuado yo veo gente toco una pared ¿no? hago una pared esto también es vacuado nosotros llego pared a esto y lo siento se olvidó pero en realidad hace no tantos años esto era arena y cal y un montón de cuestiones en la tierra y dentro de no demasiados años de otra perspectiva de hacerlo yo puedo sacar un pedazo de pared y esto lo voy a seguir llamando pared yo puedo decir bueno este es Federico pero puedo sacarme ya me quedan pocos pelos para hacer esto yo puedo sacarme un pelo y ya no soy el mismo Federico que era antes pero sin embargo me sigo llamando Federico hay un presupuesto de una unidad en algo que no es único yo miré a alguien y me escucha hablar y dice ah ese es Federico Andino pero eso va cambiando y sin embargo yo siento que hay una unidad unívoca eso es el análogo extendido a todos los fenómenos y este es el camino esencialmente para Nagarayuna pero él dice nosotros en algún sentido tenemos que hacer esa extensión tenemos que hacer esta cuestión dual tenemos que decir este es Federico Andino para una cuestión puramente organizativa y puramente pedagógica por eso en el capítulo 24 de la Mula Maya Macaricas él dice el que agarre la vacuidad mal la tome como que todo no existe y todo es vacuo y entonces no pasa nada es como agarrar una serpiente por la cola o ser picado ¿por qué? porque si nosotros pensamos que todo es vacuo y no hay ningún tipo de existencia eso es un extremo un extremo es decir todo existe o existe así otro extremo es decir nada existe lo que dice la vacuidad es existe pero no como nosotros lo pensamos y esto hace que esencialmente tengamos que estar todo el tiempo replanteándonos si no existe como nosotros pensamos ¿qué podemos hacer? bueno hay un camino hay una práctica hay un obstáculo en el camino ahora lo que siempre tenemos que ir es con esta duda básica las cosas no son como nosotros creemos que son hasta el momento que nos iluminamos siempre va a haber una proyección siempre hasta que nos iluminemos una proyección de nuestra ignorancia sobre los fenómenos nunca nos vamos a captar correctamente hasta el momento de la iluminación entonces pero sin embargo nosotros tenemos que hacer algo con eso tenemos que de alguna forma iluminarnos entonces lo que dice Nagarjuna es vayamos por el camino luchemos contra obstáculos intentemos sacarlos debemos tratarlos entendiendo en alguna parte de nuestra mente de que no son reales no son reales y por eso en un momento a lo que Deshvara dice ¿no? el bodhisattva entiende que no hay ni vida ni muerte ni sinectud ni sucese es decir no hay ni vida ni muerte ni cese de la vida de la muerte ¿no? no hay seres no hay sufrimiento no hay ojo oreja cuerpo no hay nada entonces esto va a tratar esencialmente va a intentar hacer la tesis central del texto hay lo que yo siempre digo hay no hay seres en última instancia no hay sufrimiento en última instancia dice un momento no hay camino ¿no? los bodhisattvas no tienen miedo porque no hay camino no hay cosa buena o cosa mala en última instancia no hay seres ni sufrimiento y sin embargo lo hizo una persona para explicar cómo entrenarse en alguien que sabe a los seres del sufrimiento entonces ¿cómo podemos salvar a seres del sufrimiento si entendemos que no hay seres del sufrimiento? esta es la pregunta de por ejemplo y esto parece que es dual si yo lo pongo en términos puramente dialécticos parece que estoy hablando de un dualismo yo veo que en el mundo corriente en el mundo común de los humanos hay seres que sufren pero en el mundo espiritual de los bodhisattvas no hay seres que sufrimiento ¿no? ¿cómo lo la cuestión occidental sería ¿cómo yo puedo balancear estos dos extremos? y lo que voy a decir la madre de los budas Taji Namparamita es no son dos extremos no son dos polos no son dos cosas a balancear o a sintetizar es lo mismo y yo creo que que sea la madre de los budas que sea una madre y que sea algo tanto como la madre de todos los budas es probablemente una gran pista una gran pista y es correcto yo creo que es la madre de los budas sin esto no podemos ser un buda y yo digo ¿cómo pensar en esta cuestión al parecer opuesta? salvar a todos los seres del sufrimiento cuando no existen piensen así como si ustedes tuvieran un hijo chico o adolescente o preadolescente y de repente viene un día con un problema de la escuela que es mortal en su momento para él ¿no? es terrible es le cambia la vida no sé tal persona mejor fuera un grupo tal mi amigo mi amiga no me quiere me dijeron gordo feo alta que soy no sé una tonta lo que sea y uno lo ve sufrir llora llora está mal le pasa algo ¿cuál es la actitud? si uno agarra y dice ¿cómo me dijeron eso? yo voy y los voy a matar está esencialmente reaccionando al nivel del niño ¿está bien? de la niña está repitiendo está cayendo la misma cosa existe y es terrible y tengo otros padres van a decir no vamos no pasa nada no existe no pasa nada ese es otro extremo hay sufrimiento y nosotros como que ya pasamos por eso ya no nos importa ya está ya va a pasar los estimamos totalmente ¿no? ese es el otro extremo ahora somos buenos padres o lo que yo entiendo de ser buen padre ¿no? ¿qué vamos a hacer? por un lado vamos a recordar nuestra época eso nosotros por ahí no sufrimos por esas cuestiones pero recordamos haber sufrido por eso y esto tiene que ver también con el entrenamiento el valor del entrenamiento tenemos que haber pasado por eso y en ese recordar por eso vamos a recordar el sufrimiento pero al mismo tiempo vamos a recordar que lo que sufríamos en ese momento que parecía el fin del mundo ¿no? que era ¡ah! se acabó mi vida no puede ser más a la larga no importó tanto se fue resignificando con el paso del tiempo con la maduración ¿no? entonces nosotros vamos a poder intentar responder desde un lugar en el cual por un lado comprendemos su sufrimiento porque lo vivimos y empatizamos con su sufrimiento pero por otro lado podemos ofrecer una perspectiva un camino en el cual ese sufrimiento de algún lado últimamente tiene importancia no existe ¿no? me acaba de caer algo bueno ahora me voy a o ese sufrimiento no existe de forma última y eso no son dos puntos es sencillamente una sola actitud no es que yo me paro y digo oh 50% empatizar 50% contextualizar es algo que surge automáticamente y yo creo que esta es la respuesta de cómo balancear estos dos polos estos dos polos tan opuestos dialécticamente yo siempre digo que mi maestro una vez me dijo yo le pregunté cómo respondían los budas cómo podía echar a los seres que no que sufren cuando él considera que no sufrían y él me dijo como cuando vos estás dormido y te acomodás en la almohada y yo creo eso lo entendí con muchos años después creo que con mis hijos es esta cuestión que no es algo tan pensado y tan intelectual y tan esotérico como me parece aquí no es simplemente este conjunto de circunstancias que genera la respuesta más madura y la respuesta formativa para 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 alguien frente a una situación que nosotros entendemos que realmente es un bajón pero va a pasar no tiene la misma sustancialidad del resto y esto para mí es esencialmente la forma en que Prajina Pramita responde y enseña la esencia del camino la cuestión de la compasión hacia el otro la empatía hacia el otro sabiendo de dónde nosotros pasamos por eso un buda tiene que tener empatía tiene que tener compasión porque si no es un conocimiento puramente místico mágico intelectual yo estoy más allá del mundo y al mismo tiempo tiene que presentar una perspectiva diferente que la de estar metido todo el día en el problema entonces para eso yo entiendo que Prajina Pramita asegura realmente la dirección de los últimos obstáculos y se libera mediante compran obstáculos y se libera por esta interdependencia justamente de factores de la compasión de haber pasado por eso de haberlo sufrido y haber encontrado el camino más allá del obstáculo con lo cual en ese sentido yo creo que Prajina Pramita es el primer ejemplo explícito de lo que después va a ser una literatura muy importante en Asia y hasta que tenemos también otra corriente en Europa que es la literatura en los estoicos que va a decir que a diferencia de pensar de reducir el contacto con los obstáculos como va a ser por ejemplo el Teravada o intentar de alguna forma hablar sobre el obstáculo y consensuar evitarlo en este caso el obstáculo va a ser el camino del obstáculo y en mi relación con el obstáculo yo voy a ganar la capacidad de poder transformarlo en una herramienta de liberación y esto por ejemplo en la Shakyah se enseña con el nombre Jorge Guillerme que es la perspectiva filosófica del Nambre que es la perspectiva filosófica más avanzada en la cual se dice cada obstáculo es un sigue y eso lo aprendemos esencialmente siguiendo el 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 camino de Prajna Pramita pero todo a lo largo de Asia podemos observar que a partir de los textos de Prajna Pramita surge esa idea de que ya no el Bodhisattva tiene que ser alguien que se retira del mundo o en cualquier caso que intente necesariamente hacer un cambio violentísimo al mundo y poderlo hacer como una utopía perfecta ya sino que mediante el obstáculo de Samsara mediante la comprensión que Samsara y Nirvana esencialmente una sola cosa gana la capacidad de ayudar al resto de los seres entonces tenemos una imagen de Prajna Pramita como Bodhisattva totalmente diferente de la que era previamente no era ni el Bodhisattva bizarro mágico intelectual en la torre por ejemplo de los sutras como Batamsaka en la cual Maitre y todo el resto están como recluidos en mundos secretos practicando su propia iluminación para enseñar a todos los seres y los enseñan con cosas súper bizarras de mundos y cosas así y tampoco tenemos el monje recluido también de alguna forma ¿no? pero en una comunidad del Nicaya sino que Prajna Pramita es esencialmente esto en el lugar donde uno está la vacuidad está siempre al alcance de la mano es literalmente la mano también ¿no? esto es vacuidad quiero decir y entonces todo lo que parezca un obstáculo se transforma eventualmente en uno de los signos que uno va a tener cuando se libere para poder ser con lo cual esta para mí es probablemente la descripción más breve y más concisa a nivel de sutras de lo que sería la buddhidad urte ¿no? es como cuando uno ayuda al hijo esencialmente y uno ayuda al hijo desde una posición mucho más tranquila y sin miedos ¿no? y acá dice los bodhisattvas son temerarios porque no saben que eso que están pasando nuestros hijos va a pasar y no va a tener importancia a lo largo del tiempo pero nunca desestiman o dejan de empatizar con la situación del ser ¿entiendes? entonces no estando en esa situación sabiendo que esto es posible podemos dar realmente una intervención un consejo una forma de responder más valerosa ¿no? con más coraje bueno fue cortito pero no sé si sé a ver consultas preguntas esperen que desmute a todos esperen que pongo el stop share o por lo menos el coso encontré 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 gracias gracias Javi espero que estoy buscando el match participants ahí está un momento ahora sí bueno gente fue breve hoy pero espero que haya espero que haya sido interesante consultas preguntas yo tengo una pregunta ¿estás? 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 sí dijiste en un momento dijiste que la vacuidad es la naturaleza última de absolutamente todo el cosmos sí pero en realidad no hay naturaleza última ¿estás? perdón voy a mutir a alguien no sé quién es que se escucha es Andrés Andrés la naturaleza última de absolutamente todo el cosmos correcto o sea pero la naturaleza última no como algo estable fijo a ver es el problema y no también como algo vacuo esa es la pregunta exactamente exactamente es el problema del lenguaje yo no puedo hablar de realidad yo puedo hablar de realidad última de naturaleza última pero yo después dije eso también es convencional esto es la vacuidad es todo la vacuidad es la apariencia no puede decir cualquier cosa puede decir no sé la naturaleza última del cosmos es las hamburguesas ¿no? y todo lo que yo diga en realidad va a ser dieléctico va a ser dieléctico entonces por eso te pregunto porque me agarró como una desilusión que venía como medio fascinada con que todo es vacuo y de repente me tiraste la naturaleza última como que había un fondo del lago ¿me entendés? es que ese fondo del lago yo digo lo digo fondo del lago última es un término es para Marta Sete es lo que dice Nagarayuna pero Nagarayuna mismo dice para Marta Satya es Satya es verdad ¿no? y para Marta es como la más alta pero igual eso es vacuo con lo cual no hay nada en ese sentido y en ese sentido es muy similar yo creo por eso digo a cierta cuestión que aparece en Occidente que aparece mucho en el existencialismo ¿no? en Heidegger por ejemplo que dice que la naturaleza la naturaleza es de la existencia es una flecha lanzada sobre un abismo de forma constante no hay nada absolutamente nada sino solamente un proceso y es media terrible es media terrible por eso en la existencia de la cuidar se hace mucho en la compasión porque hay que tener que ese nada no es un nada taxativo porque si yo dijera la naturaleza última es la nada o es todo vacuo estoy dando algo a seguir algo y hay algo que no es en ese sentido pero esto es una crítica principalmente del lenguaje lo que va a decir Nagarjuna es decir el lenguaje no puede transmitir la experiencia no significa que la experiencia no exista no significa que la experiencia no se experimente como real el problema es cuando le damos un valor determinado decimos ¿qué hay más allá de todo? entonces decimos no hay nada ya nos deprimimos ¿no? pero para que haya nada es una ausencia de algo yo no puedo pensar nada es como la gente que te dice ¿qué pasa después de morir? te dice no pasa nada simplemente te morís yo siempre pregunto ¿y cómo pensás? yo no digo como sabes asumo que esa gente te dice no es una muerte es puramente material dejaste de ¿cómo concebís eso? es imposible pensarlo en nada piensan así imaginemos que nos morimos y no pasa nada simplemente desaparece nuestra conciencia ¿cómo podemos pensar eso? no podemos pensar un agujero si pensamos un agujero estamos pensando en un agujero no es nada ¿no? es impensable justamente eso y lo que está diciendo acá Nagarjuna es cualquier pensamiento que nosotros tengamos de eso necesariamente va a ser interdependiente ¿no? es más él ni siquiera dice no significa que no haya nada más allá de evacuidad y Nagarjuna no dice hay una cosa en sí como va a decir Hegel pero después otros autores dicen sí hay un mundo físico ¿no? en ese sentido pero la única forma de experimentar el mundo físico es mediada por la mente y la mente procesa de forma dual ¿no? procesa como un lenguaje o sea pone objetos entonces en última instancia no hay nada porque puede que haya algo puede que no haya algo pero yo no lo voy a experimentar entonces todo va a ser vacuo aún la vacuidad misma con lo cual es extremadamente reutilista ¿no? el coso de Nagarjuna lo cual hace que Nagarjuna sea un gran 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 dialéctico por eso Nagarjuna hizo su fama discutiendo en su época bueno en su época no todavía el día de hoy los debates eran una parte importante del prestigio de una persona entonces quien era un buen debatidor iba de universidad a universidad debatiendo como campeones locales ¿no? Nagarjuna hizo su fama y su fortuna sí pero hace que sea difícil a veces es muy fácil como quedarse agarrado en partes del argumento porque el argumento es constantemente cambiante ¿no? la única persona que yo conozco que tiene este mismo estilo de discusión y es de la misma forma brillante y molesto ¿no puedo decirlo? es Deleuze ¿no? Deleuze y Guattari sobre todo cuando trabajan juntos en Antedipo esta cuestión de te armo algo y te desarmo te armo algo y te desarmo constantemente escapándose resistiendo a la significación o por ejemplo Joyce ¿no? Joyce tiene un texto que es un texto que es usado en divinación que se considera que es como digamos el planteo indoeuropeo perfecto que es Finnegan's Wake ¿no? no es el Ulises que es un texto como más un poco más estructurado y con ciertas cosas argumentales sino que Finnegan's Wake es un texto que él escribió simplemente para molestar a los semiólogos y críticos literarios y es al mismo tiempo el mejor texto el sumum de la literatura para mí occidental y la gran broma de todo ¿no? y eso lo hace eso lo hace una cosa muy interesante ahora la vacuidad tiene eso constantemente el argumento se nos escapa y nosotros constantemente lo vamos a buscar también no sé si con eso respondí en serio o me fui al tacho sí, no súper respondiste y después bueno me queda un poco la duda si es por tu formación o si todos los materialistas dialécticos son budistas capaz probablemente sea por mi formación quiero decir claro por eso sentido ahora es muy interesante que todos los materialistas dialécticos marcan esto sobre la realidad no todos hay gente que no pero por ejemplo la tradición hegeliana marca esto Marx lo marca de forma bastante por ejemplo en un momento en el en parte del brumario en parte del brumario él habla de la producción y habla como como en realidad tiene una cuestión muy linda de la alineación con el trabajo y como en realidad es una silla una silla bien hecha por un evanista todo el mundo piensa que la lectura de Marx es como el tema del trabajo que el tema de cualquier tipo de trabajo está mal visto y él dice no al revés justamente un trabajo bien hecho exterioriza o muestra algo de las cualidades internas de quien lo hace una silla bien hecha de forma artesanal por una persona con mucho arte es algo bello dice y entonces la silla dice él no puede existir de alguna forma sin el trabajador y el trabajador no puede digamos las cualidades internas del trabajador no pueden existir se muestran con la silla entonces de alguna forma la silla del trabajador extiende un continuo esta es la interdependencia de lo bello cuando yo veo algo bello yo veo una obra de arte bella y me olvido de que una persona que la generó estoy cayendo en esto no estoy diciendo existe como por sí mismo por eso mucho del arte de la crítica de arte del siglo XX por ejemplo Mondiano o Susan Sontag hace tanto énfasis en las circunstancias de la persona que lo creo pensemos en Picasso cómo podemos entender un Picasso alejado de Pablo Picasso ¿no? es cómo cambia también intentar entender un Picasso pensando en Picasso o un Magritte por ejemplo un Magritte pensado fuera del contexto de Magritte es un señor que dibujaba casi de forma de un chico que iba a la escuela ¿no? digo no son técnicamente obras súper complejas sin embargo son fantásticas dentro del contexto que lo quiere decir entonces esto para mí es la interdependencia ahora la mayor parte de los Magritte es eléctrico sí por supuesto si fíjate que justamente uno de los argumentos que se hace en el marxismo es que el marxismo y la revolución y todo podría ser posible sin Marx sin Lenin sin nada porque en realidad son las fuerzas de la historia ¿no? y las fuerzas que van armando lo que genera la persona más que una lectura por ahí un poquito más clásica ¿no? de más de la filosofía de los valores y la cuestión más ética clásica que es el individuo el que genera el cambio ¿no? yo creo que igual no hay que irse ninguno para los dos lados cuestiones subjetivas individuales son importantes tanto como las cuestiones intrasubjetivas ¿no? perdón yo pensé yo pensé que no andaba por eso escribí pero bueno no sé si querés que lea la pregunta o la lees si querés lee la voz es mejor pregunto si la vacuidad es interdependencia ¿cómo podría haber un más allá de la palabra que articula forma la forma vacua de la que habla el página para mí es que en realidad no hay más allá ¿no? en ese sentido sino que la vacuidad es ahora lo que cambia es nuestra relación con la vacuidad cuando dice forma es vacuo cuando yo digo la forma vacuidad la vacuidad es forma también estoy haciendo una cuestión vacua ¿me han ven? yo me refiero concretamente a la parte en donde dice bueno no es articulable no es palabra pareciera yo entiendo que no habría vacuidad sin la palabra sin la articulación de la forma con lo cual aquello que no es palabra simplemente no es posible o sea no es ni siquiera tiene digamos podría considerarse vacuidad o algo o lo que fuere existe vacuidad porque existe palabra me parece a mí ¿no? porque existe palabra porque hay que aparecer yo te voy a hacer yo te voy a hacer mi mi respuesta es sí 100% de acuerdo pero 100% de acuerdo es una formulación más nuestra más occidental postmoderna ¿no? decirlo así lo que dice lo que dice lo que diría el Buda es no puedo articular ¿no? en un momento le dice bachagota yo no puedo no puedo poner en palabras él no dice el término articular que es una cuestión más nuestra pero sí sinceramente está diciendo eso ¿no? lo que pero el tema es que el lenguaje no es la palabra hablada quiero decir la palabra hablada es digamos un elemento del lenguaje probablemente unos elementos más importantes pero lo que quiere decir ahí es hablando yo entiendo del lenguaje como estructura ¿no? la estructura que nos permite dividir cuando nosotros dividimos entre nuestro y otro que es la dualidad básica eso es un lenguaje la estructura que después la nombramos pero la estructura tiene que estar si no yo no la puedo nombrar ¿no? entonces yo no sé si los autores budistas van a variar en hay algo por más allá de la palabra y el lenguaje y no hay nada por más allá de la palabra y el lenguaje por ejemplo el servastivado va a decir sí hay algo más allá de la palabra y el lenguaje pero no lo puedo formular hay en el mundo material existe está ahí pero yo no puedo acceder directamente a él los autores chitamatra van a decir no, no hay ¿cómo puedes saberlo si en realidad no puedes accederlo? entonces esa va a ser como una variación que va a ir y va a volver va a ir a volver ahora desde mi perspectiva esta perspectiva te dedico puesta en cosas mucho más un lenguaje mucho más moderno lo que vos decís es correcto pero más allá del lenguaje por ejemplo más allá del lenguaje no hay dharma hagamos dharma el dharmakaya pero lo hablamos o lo comunicamos de alguna forma y todo lo que estamos intentando hacer y es el mismo lo que yo dije en la primera clase de todo esto el gran problema del budismo es la transmisión este es el gran tema del budismo es un señor que tuvo algo y cómo se transmite eso y cómo cuidamos esa transmisión ese gran problema y cómo vamos a cuidar principalmente con palabras o con lenguaje y lenguaje no tiene que ser oral lenguaje puede ser una clase zen que te peguen un saco y vos ves que todo el mundo se sienta y no te digan nada y vos vayas y mires y digas ok me tengo que sentar así y me quedo así ¿qué hago ahora? y por ahí te explico nada y nada el lenguaje puede ser una mirada puede ser viene la maestra que está a cargo de la clase y te mira y vos decís te mira así y vos decís uy bajo los ojos pues eso no es habla no es palabra pero es lenguaje lenguaje seguro entonces sí coincido eso yo no creo que esté por más allá ¿no? por eso fijate que las dos cosas tanto lo que sé que me dijo la que vos me dijiste es cosas que me marcan y está bien lo que están haciendo ustedes es con la vuelta más media marca cuando llego más allá a la verdad última no hay no hay es puramente es puramente coloquial lo que estoy diciendo ¿no? para ponerle una sub-pregunta dale una sub-pregunta cuando vos hablabas recién de que es previo a una estructura de que es necesaria una estructura previa para que la palabra aparezca sí yo tengo entendido o la otra opción sería si uno dijera que realmente la estructura se forma en el lenguaje como que no no hubiera una estructura previa sino que realmente en el momento en que vos digamos te expresás ya sea a través de la palabra estrictamente o de un lenguaje determinado se conforma una estructura sí a ver yo lo que está diciendo es en el caso puntualmente en la idea de mío y otro y otro ¿no? en ese sentido si yo puedo decir mío hay todo un proceso de formación yo estaba pensando más en el momento digamos en el momento de formación a nivel de la infancia ¿no? quiero decir para que vos puedas empezar a hablar tiene que haber una idea de mío y otro en el sentido o de otro ser yo estoy pensando en el bebé ¿no? en el bebé que dice mamá cuando dice mamá ya distinguió que hay un objeto llamado objeto teta o como vos quieras llamarlo que es diferente a uno mismo y que reconoce ¿no? ahora esto es un circuito que se va generando ¿no? se hace generando y esto lo podemos ver perfectamente en la plasticidad neuronal uno habla y eso genera un circuito pero el mismo hablar refuerza el circuito y uno lo va generando y uno va aprendiendo así a hablar ¿no? uno empieza a hablar recordemos lo que éramos nosotros en nuestro discurso cuando éramos más chicos y cuando queríamos comentar cosas que no nos salían cuando uno era adolescente y se enamoraba o le pasaba algo así terrible y uno quería transmitir esa sensación le faltaban palabras si era al revés cuando uno es más grande porque le sobran palabras y le faltan sensaciones ¿no? es un proceso que uno va generando de alguna manera ¿no? que se va descargando entonces coincido pero quiero decir yo estaba hablando más de una cuestión puramente formativa de que si un bebé o si no un chico dijo mis cosas hay toda una cuestión previa que tuvo que ser que pueda dividir el mundo en uno y otro ¿no? pero sí pero es un proceso de ir y de vuelta y para terminar mandó uno María que dice vacuidad e interdependencia permite entender entonces la idea de un cosmos infinito y seres infinitos y en base a eso también se entendería el fenómeno de las emanaciones un Buda también estaría sujeto a interdependencia sí, María y sí es correcto ¿es infinito en cierta forma o constantemente finito? depende como lo quiere decir porque infinito y finito no tiene sentido por eso el texto dice no existe ni la muerte ni sucese ¿no? o sea es como que no existe en última instancia pero también son las emanaciones los Budas son finitos los Budas son finitos hay una lista de Budas ¿no? por ejemplo el Buda previo a Yakyamuni era Kankamuni el previo a ese era Kayapa ¿no? según determinadas listas después tienes el karma y vas a tener un montón y el Buda dice yo soy uno más ¿no? y para que haya para que haya una emanación tiene que haber interdependencia si el Buda fuera una cosa aunque fuera una cosa eterna un mantra un sutra no podría ser un Nirmanakaya no podría ser una emanación porque en realidad habría una cosa y en cualquier caso algo que nos apunte a esa cosa pero que no sería una emanación sería como un símbolo ¿no? pero lo que se dice en Nirmanakaya es que los Budas no simbolizan nada son en sí la liberación entonces si vos no tenés la interdependencia si el Buda es algo que es indivisible diferente al resto se vuelve una deidad se vuelve una deidad más clásica ¿no? está el Buda iluminado que tiene la matriz y en cualquier caso la emanación es como un avatar es la forma que piensa la forma por ejemplo de el sistema védico más tradicional ¿no? está la deidad está Vishnu y después está el Buda en ese sistema es un avatar de Vishnu ¿no? pero Vishnu es algo que de alguna forma no comparte algunas cuestiones con otros seres después tenés la teología de Shankara que lo vuelve el Drahman que es Drahman que es todo ¿no? y después es Vishnu es una emanación de eso pero en la teología védica clásica la deidad es algo el Buda es algo por así decirlo y luego está su medio de comunicación pero que es otra cuestión vos podés estar inspirada es eso pero acá como es interdependiente en realidad no podemos decir que existe el Buda y que existe la emanación y eso es lo que lo hace interesante y Juan dice Fede ¿lo estado inicial de experiencia de vacuidad no es la pérdida del sentido o significado de las cosas? ¿no es un momento que lees para los seres? ¿cómo se realiza la conversación? lo pronto es un nivel más cotidiano yo digo es una muy buena pregunta Juan yo escribí esto hace un tiempo en el Buda en el Yerba pero está bueno recordarlo para mí la vacuidad es un es una es una es una medicina ¿no? y se aplica en no todos cuidados y Ngarayuna dice muy claramente es un Mula Maya Macacarica no hay que enseñar la vacuidad de hecho uno de los votos de Bodhisattva como toma es no enseñar la vacuidad de forma experiencial a seres que no están preparados ¿no? ¿por qué? porque si uno enseña la vacuidad va a ser que a alguna gente le funcione y a otra gente se aleje del camino se aleje con compasión porque ¿para qué sirve la vacuidad? la vacuidad sirve para aquella gente que está muy cerrada en sistemas yo digo yo lo llamo en sistemas inquietados pero tienen que ver con una sensación ya que estamos hablando de un nivel más cotidiano ¿no? la gente tiene un deber ser o un tengo que o tiene que ser así de forma muy fuerte ¿no? bueno en realidad yo no yo quiero hacer esto pero no puedo porque yo soy esto bueno en realidad si vos sos un boda tenés que ser así 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 en realidad esta persona es santa porque se viste así porque tiene no sé porque se pone una túnica y esta persona es un boda en esos casos la vacuidad es súper útil es súper útil porque ¿qué hace? te empieza a sacar un poco esa carga que vos le pones de la cual investís a lo santo a lo sagrado a lo correcto y te hace dar cuenta que en vez de haber blanco y negro hay una interdependencia de grises ¿no? un juego de luz y sombra pero hay gente que ya tiene ese tipo de pensamiento y que lo tienen en demasía y que le cuesta de alguna forma generar generar movimientos generar este contacto ¿no? y en esa gente la vacuidad lo único que termina haciendo es termina dándole la excusa para no hacer nada le dicen calma buen calma mal calma todo vacuo ¿para qué voy a meditar? si yo ya soy vacuo y lo que produce en eso es el alejamiento de la compasión que vos estás diciendo ¿no? entonces es importante saber cuándo se enseña y cómo se enseña en términos prácticos yo lo digo volvamos a la analogía que yo decía de nuestro hijo que nos que nos viene a plantear algo si nosotros tenemos mucha vacuidad por así decirlo demasiada vacuidad vamos a decirle no te preocupes esto pasa esto es una boludez esto no tienes buena si la verdad es una cosa ya está no va a pasar nada y te dicen no pero yo estoy mal papá no te das cuenta después te vas a olvidar de esto no te vas a acordar esa respuesta no le sirve a la persona al nene porque ya estoy angustiado ahora está bien por ahí dentro de 40 años no voy a estar angustiado pero ahora estoy angustiado ¿qué cazos hago con eso? necesito poder responder a eso y eso es demasiado güey ahora a la gente que tiene una cosa muy rígida y la cual es esa y sus textos estaba principalmente dirigido a gente que venía con la idea de para liberarte tienes que ser un monje tienes que vivir en una comunidad y tienes que ser así así la cual es totalmente liberadora porque le dice no, no, no está acá está acá ya sos ya sos simplemente repensalo sentirlo de otra forma ¿no? pero si la gente es demasiado demasiado desestructurada puede venir en contra entonces y va a costar la compasión porque si bueno para cuidarlos eso tampoco sirve por eso la versión hace tantos énfasis en esto y por eso hay tantos votos sobre el tema de explicar la vacuidad de forma práctica ¿no? porque yo creo que hay que contextualizarla siempre y siempre a ver es lo que decía Encelo y Ibero ¿no? o sea son son conceptos son formas que siguen siendo conceptos y formas ¿no? no es la la realidad última si yo pudiera comunicar la realidad última con las palabras o sea sería más groso que el Buda o sea es como yo dijera bueno esto es la realidad última ¡pa! listo ya estamos nos eliminamos todos bueno fantástico gente les paso después la cuenta el número transfierame la guita y nos liberamos todos pero no puedo entonces siempre tengo que estar como intentando uno siempre intenta como compensar ¿no? intenta como decir bueno ¿dónde aplica? ¿a quién aplica? o aquí no aplica ¿no? a veces la vacuidad yo creo personalmente que se fechiza demasiado sobre todo en algunas escuelas mahaianas todo es vacuo y lo que conseguís es un grupo de gente que no le interesa nada ¿no? y que se ríen de los teravadas diciendo son hinayanas les falta motivación pero después vos te das cuenta que a ellos les falta más motivación todavía por lo menos el teravada ¿sabes qué? dice tengo que meditar tres horas por día y se sienta todos los días y tres horas de llamata y eso para mí es más útil en última instancia si bien por ahí no es lo que querían decir los textos que el pensar que todo es vacuo y me quedo ahí dice María dice la compasión no es un estado natural de estar en estado de vacuidad una compasión no dual está en ese nivel algo así sí es correcto la compasión no dual cuando vos purificás estás sí surge automáticamente surge como surge viendo tu hijo ahora en la práctica cotidiana cuando uno no está en ese estado no dual no hace el click digamos es probable que no es probable que no vos vas a ver gente que y es una cosa que te podés dar cuenta María fácilmente vas a ver que la gente que es súper súper compasiva tiende a meterse de forma muy muy comprometida con las cosas vos vas a ver que por ahí la gente que vos vas a decir no puede ser esta gente que está viendo en la calle voy a intentar ayudarla como que se moviliza mucho se moviliza muchísimo y la gente que es como súper espiritual súper cool es como no yo yo soy bendito viste me hago mis retiros y ya está y así como que está muy alejada lo que está intentando decir es si vos sos realmente compasivo más bien que tiene que haber una acción tiene que haber una acción desde un lugar en el cual realmente hay un camino para la la no para la para mejorar los seres y es difícil porque uno tiene es lo que yo decía antes para que no permitas uno tiene que ir al obstáculo y vos tenés que poder resolver el obstáculo ahora no lo vas a hacer sin compasión la perfección de la vacuidad si es compasiva no puede no ser compasiva porque vos te das cuenta que entre el otro ser y vos es lo mismo son la misma continuidad entonces es la empatía máxima no sé si se entiende ¿no? porque el otro ser y vos no hay una diferencia pero para llegar a eso para llegar a eso vos tenés que haber podido por así decirlo poner el cuerpo tenés que haber puesto el cuerpo y de alguna forma también tenés que haber pasado por el proceso de reflexión y resignificación que significó la madurez de eso de esa perfección de ayudar y poner la compasión por eso la compasión la perfección de la compasión ¿quién enseña? la perfección de la vacuidad a ver lo que te ayudará que es la perfección de la compasión el perfeccionar la compasión y luego también perfeccionar la vacuidad pero en muchos casos si uno lo toma mal la vacuidad que es lo mismo que preguntaba Juan ¿no? o sea lo que va a pasar es se va a tomar la vacuidad como una forma de disolver todo ¿no? ya está todo vacuado y no una cuestión de realmente poder generar compasión y ayudar a todos ¿cómo se llama la vacuidad y la ecuanimidad? sí perdón la última ya me tengo que ir tengo que ir medio pero hago la última de Vero y después si quieren lo seguimos por chat o por cosas ¿no? y dice ¿cómo se llama la vacuidad y la ecuanimidad? la vacuidad perfecta es ecuánime Vero porque no hay no hay seres está bien no es fácil gente perdón me tengo que ir ya me tengo que ir ya ¿podemos irlo vía acoso? vía chat no hay problema andad tranquilo muchas gracias gente les mando un gran abrazo buen finde buen finde chau chau